Bien, esta es la zona que me hacía falta recorrer. Y esas eran las paredes que se volvían traslúcidas, ok. A ver, ¿qué me dice por acá el Moki? ¿Estás brillando? ¿No eres un espíritu? Intenté recuperar las luciérnagas, pero se me escapan. Si tuviera algo, ¿dónde guardarlas? Ok, o sea que le tenemos que dar algo a este, ¿dónde guardar las luciérnagas? Tenemos que hacer un montón de misiones secundarias. Man, quisiera saber que... O sea, ¿cómo se resuelven esas misiones? O sea, el gorle que tenía que hacer también me da como un poquito de curiosidad. Mira, toda esta zona de aquí no puedo. ¿Ey, esta agua ya la podré cruzar? Sí, ya puedo cruzar por el agua. Ok, puedo cruzar por el agua. Y afortunadamente... Tenemos también para respirar bajo el agua, ¿se acuerdan? Espera un momento. ¿Por acá no hay nada? No, no hay nada. Por aquí... Mira nada más. Una célula de Riyatsu. Perfecto. ¿Qué más? Vámonos por abajo. Por cierto, ¿alguien más le causa intriga el hecho de que nos hayan dado tanta vida y energía así de golpe? Como... No sé, me preocupan por dos razones. En primer lugar, por la historia. Porque digo, no sé si esto tendrá algún avance en la historia, el que hayan hecho más fuerte a Ori, así de golpe. Y también por el lado de que yo sufrí con esa araña. Yo sufrí contra la araña. Y que el mismo vos contra el que sufrí haya dicho... No, mira, carnalito, pues te vamos a dar más vida y más energía porque sí que la vas a ocupar después. Es como que... Oh, raño. No me digas esto. Muy bien. Y salimos no sé por dónde. Oh, este es un templo de combate. Chicos, recuerdan qué sucede cada vez que entramos a un templo de combate, ¿no? En primer lugar, morimos un montón. Eso, en primer lugar. Pero en segundo... ¿Qué pasa en un templo de combate? Que tengamos esto. Vamos a averiguarlo. ¿Dónde está esto? Lo de las centellas. Perfecto. Aumenta el daño recibido. Probabilidad de causar daño adicional. Ok. Rechazo. Esto no lo vamos a ocupar, pero... Reduce los costes de energía en 50. Aumenta el 100% del daño recibido. Tal. Eh... Ok. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Ahí estamos. Muy bien. Vamos a dejar esto así. Así. Y veamos si es que lo toleran. No lo van a tolerar. A ver. Cualquiera de estos que me vaya metiendo daño... En teoría también recibe su propio daño. Ahí estamos. Bien. Anda. Con esto ya de drenar en el pie está curioso. Bueno. No la drena. Más bien. Como que le hace daño a todos. Pero me enteraba en alguna descripción... Que drenaba. Y yo dije. Oye. Estaría muy roto si es que esto te cura. O si hay algo... Por acá entre las... Entre los objetos que te cura. En base al daño que hagas. Ay no. Ay no. Estos son de los que vivían... Ahí una cosa extraña. Sí. Sus babas. Ahí raras. ¿Sabes? No, 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 no. No. Por favor no. Ahí está. Oye. Pues este ha sido el santuario... Más fácil hasta ahora. A ver. Dámelo. Y como tenemos espacio ahora para los fragmentos... Espera un momento. Le volví a dar. Dime por favor que no. No se vuelve a activar. Espera un momento. Se pueden activar dos veces los santuarios. Pero no nos puede dar dos recompensas. ¿O sí? ¿O sí? ¿Qué acaba de pasar? He buggeado el juego. ¿Me oye, no? ¿Ven esto? Yo no veo nada. La he re-buggeado. Veinte minutos después. Ok, me volvió a regresar ahora con... Con el santuario. Lo cual está muy bien. Y tenemos un espacio más aquí. Obviamente este de aquí solamente me va a servir para la luz. Así que... No sé... Vamos, no sé hasta qué punto hacerlo. Sobrecarga espiritual. Luz espiritual otorga daño adicional. Es que no sé si se referirá a esa luz. Quiero suponer que se refiere a esa luz, pero... Mire nada más, aquí había un mineral Gorle. Que yo no me había visto. Tampoco me señalaba el mapa. Pero que lo vi gracias a lo de que puedo revelar ahora los secretos. Interesante. Eso está muy bien. Eso quiere decir que ahora voy a poder... Ver absolutamente todo. ¿Hacemos el desafío? No me siento de ánimos para hacer un desafío. Porque es de las cosas que menos me gustan. Pero... Puede ser interesante. Puede ser interesante. ¿Quién sabe si sea el último desafío? Porque mi computador está fallando un montón. Está petando últimamente la batería. Creo que está dando problemas otra vez. Como hace unos años. Y la verdad es que... Si ese es el caso, pues... Prefiero mejor... Madre mía. Es en serio. Prefiero mejor comprarme una PC Gamer nueva. Y ya fue. Pero no estoy ahora mismo en la mejor disposición de hacer algo así. A ver... Esto por acá. No puede ser. No puede ser. Ya entendí. Oigan, esta es la... Creo que esta es la carrera espiritual. La prueba espiritual. Dentro de lo que cabe. Más... Sencilla. Que me ha tocado. Pero me acabo de dar cuenta. Que esto no se detiene. Ahí estamos. Me acabo de dar cuenta de que estas no se detienen cuando... Cuando presionas lo del... Apuntar. Y yo pensaba que sí. Pero bueno. Al menos conseguimos... Algunos puntillos por ahí. Muy bien. A ver. Primero. Grom. Podemos hacer algo contigo. Senté a espíritus vagando por Nihon. Jamás creí que llegaría este día. Las cosas se están mejorando. Por aquí no solamente los claros. Muy bien. Solamente tengo cuatro. Otro. El siguiente es despejar la entrada en la cueva. Y otro que es... ¿Qué? Las casas de los árboles parecen ser populares entre los monkeys. ¿Qué tal si añadimos más? Ok. Y hay una que todavía no sabemos qué es. Pero nos hacen falta todavía muchos proyectos con él. Ok. Aquí podemos ver todo. Y según yo... ¿Eso estaba ahí antes? He conocido a una araña. No me dan miedo. ¿Qué va? Me siento mal por pensar que daban miedo. También escalan las paredes. Es asombroso. Ah, mira. Le gustaron las arañitas. Mira. Aquí está el árbol. Este es el árbol que teníamos que encontrar. ¿Qué me dan? Luz ancestral. 25% más daño. Eso me hubiera servido un montón hace rato contra la araña. Los tíos se marcharon. Mis árboles murieron lentamente. Uno a uno. No me encontré tú. Pero tú volviste y encontraste. Un hogar. Ah. Tierra segura para la última semilla. Quizá quede esperanza. Quizá última semilla sea el primer árbol. ¡Ja, ja! ¡Chamo! Gracias por hacer un mapa del bosque del silencio. ¿Qué? Hacer un mapa del bosque del silencio. Ah, casa. Puedo que no sea mi mapa más preciso. Pero sí es el que es más emocionante. De hecho, todos los mapas son emocionantes. Aún así, pocos requieren un cartón de peligro. Ok. Quiero un mapa que me dé los fragmentos. No, no, no. Esto me interesa más. Me interesa más ver las células de vida. Porque de esta forma al menos me voy a mantener ahí con... Con, con, con... Madre mía. Todavía no. De esta forma al menos podría estar viendo dónde curar y todo este tipo de cosas. Y no solamente eso, sino que además... Voy a poder... Vamos, es algo seguro. Los fragmentos no necesariamente me los voy a llevar. Esta era la semilla que estaba por allá con las arañas. Ok. No me digas que lo que haces es... ¿Alguna vez visto? ¿Alguna vez visto? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez son unas criaturas hermosas y brillantes? No puedo resistir a las zapaluces. A ver, chicos. No sé si se den cuenta, pero... No, rumor. Cabaña de Turley. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Viene nada más. Ya sabemos a dónde vamos a ir de siguiente. A la montañita esta nevada. Creo que va a ser el siguiente lugar al que vamos a ir. Y tenemos varias misiones interesantes por esta zona, ¿eh? Ofer. Siempre es un placer. Ok, a ver. ¿Qué habilidades podemos mejorar? No sé si hay algo aquí interesante. Choque espiritual me gustaría. Sí que me gustaría esto. Porque lo de prender el fuego no sé hasta qué punto me sirva. Pero esto sé que si se lo hago hacia enemigos o algo del estilo por ahí. Y por lo que veo. Todo lo que hemos estado mejorando. Han sido cositas de este estilo. Para poder treparlos más fácilmente. Y eso está muy, pero muy bien. Esperen un momento. Todavía no he recogido eso. ¿Cuántos capítulos vamos desde que lo vi y no había recogido esta? Arqueado. Ok. Has obtenido un fragmento espiritual. Los disparos del arco espiritual también alcanzan a los enemigos cercanos. Ok. Un montón de mejoras para el arco. Oye, eso está muy bien. Eso está demasiado, demasiado bien. A ver. Ahí estamos. Mira, a ver, Moki. ¿Tú qué me tienes que decir? A veces de ámbulo. Una vez por ahí fueron los estanques de luma. Son muy bonitos. Hay una gran rueda más allá. Van a decir que es bonito y tal. Resolví esa lucha de los estanques de luma. Ok. No me dice nada que sea especialmente relevante. Esta casita creo que nunca ha entrado. Puede tener algo bonito aquí dentro. Muy bien. Muy bien, Ori. Destroza la casa de una persona que ni siquiera conoces a cambio de quitarle sus perros de su dinero. Bien hecho, Ori. Bien hecho, Ori. Madre mía. ¿No hay aquí secretos? ¿No hay algo aquí del estilo que debamos hacer? Muy bien, me alegra eso. Allanamiento de morada. Y encima de haberle destruido todas sus cositas a una persona. ¿Y dónde están mis cajas? ¿Y mi dinero? Porque eso básicamente lo encontramos como dinero. Cada día llegan más mofis a los claros. Por eso... Ok. Ok. Muy bien. Y ya alcanzamos esta zona de aquí que no tenía. Y hay algo aquí. Hay una zona oculta. Todos los secretos... Que hemos encontrado. Man. Esto de aquí. Yo creo que esto va a ser cuando... Ya nos digan de que se hicieron más populares las casitas de los... De los... Árboles para los Moki, ¿no? Mira, una célula... Un fragmento de esto. Un fragmento de... Es así. Perfecto. Ok. Ok. Ya registramos toda esta zona. Tenemos un montón de luz espiritual ahí. Mira nada más. Yo sabía que aquí iba a encontrar un montón de cosas. ¿Cuánto? Nadie puede pasar por delante de un gran centinela. Ese soy yo. Yo vigilo al chirrido. ¿En serio? Puedes pasar, espíritu. Man. Cambió la miento. Hablar con Moki. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Tienes suerte. La color para la sopa suele ser interminable. A veces hasta... Llega hasta gron. Pero la sopa lo vale. Tan calientita, tan cremosa. ¿Es en serio? ¿Andan preparando una sopa? Me has traído hierbas picantes. ¿Dónde las has encontrado? ¿En serio trae...? Ah, las debo de haber recorregido en algún momento. Solo crecen en afloramientos peligrosos y deben cosecharse de la luna llena. Y son justo lo que necesito para hacer la sopa de almeja en el pantano perfecto. Qué delicia tan rara. O sea, ¿a quién le... sin quererlo le he traído aquí algo que él necesitaba? ¿O...? Ok. Mano a mano. Encuentra a alguien que necesite un plato caliente. ¡No! O sea, esto es lo de las hierbas. Alguien que necesite un plato caliente. No puede ser la neces... ¿Dejé todo esto cuando me fui al molín? A ver, tengo un montón de curiosidad todavía por el oso. Estamos entrando en el dominio del gran Baurori. Duerme más adelante, agotado por el largo invierno de la podredumbre. Ok. Pero la memoria del bosque no olvida la primavera. Ya también podemos recordarse a la Baur, si podemos despertarlo. Ok. Voy a intentar hacerle cosquillas otra vez. Madre mía. Ok. Básicamente... Esta interacción no la tuve la primera vez que vine hacia acá, ¿eh? A ver, man. Debía de poder golpearte aquí para despertarte, ¿eh? Pero no me deja. Así que... Todavía no podemos despertar al oso. Pero me imagino que podremos hacer otro montón de cosas más por ahí. Y por lo que me sale por acá, dice que tengo... Un fragmento de vida que me faltaba. Así. ¡Ajá! Mira nada más. Un fragmento de vida adicional. Madre mía. ¿Cuánta vida tenemos? A ver. Todavía me quedan algunas en el molino. Necesito encontrar también a un monkey con frío. Encima es que hay células de vida por ahí. Man. Y no puedo pasarme por acá por ningún lado. Hay una zona por acá a la que podría ir. Yo creo que el primer lugar a donde tengo que ir es hacia acá. Hacia la montañita esta de nieve. Porque aunque hay centellas ahí por varios lados. Creo que esta es la que más... Más nos han destacado hasta ahora. Un monkey con frío. Un... Lo de mano a mano todavía sigue por ahí. Aunque sí que me causa intriga todavía esta zona de acá que no he podido pasar. Otra celulita de vida por aquí. Y... ¿Por acá qué hay? ¡No! ¡Falle eso! ¿Cómo pudo haber fallado eso? ¡No! Ahí estamos. Y de por acá no puedo hacer nada, ¿no? Hay un mineral Gorlec por ahí que todavía no alcanzo yo. Yo creo que eso está hecho un poquillo para... ...pasármelo antes. Ahí estamos. Un fragmento de estos de células. Muy bien. Ok, 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 ok. Tengo una célula de energía por acá. Pero... Me encuentro otra vez con un obstáculo de estos que son como para un pisotón. Sin embargo, hay una zona que está bloqueada como para desbloquearse con la zona del agua. Ahí estamos. Listo, nos vamos. Esa zona sí que me intrigaba. No sabía todavía qué era lo que había o todo ese tipo de cosas, así que está bien. Una zona más despejada. Ok, por la parte de arriba... ...por esta zona... ...tengo perdido como que una especie de fragmento o algo del estilo. Así que... ...me toca... ...ir a buscarlo. Y... Ah, miren, aquí está. Un fragmento de... ...célula de Reiyatsu. Muy bien. Esa es una de las que me faltaban. Tengo que cambiar ahora hacia el otro. Eso es. Muy bien. Perfecto. Parece que no hay nada. No, pero hacia la derecha sí. No me digas que es por acá. Ah, mira, sí lo podía romper con la espada. Perfecto. Fragmento de célula de vida. Esto viene fantástico porque ahora voy a tener más vida. Y encima hay otra célula por allá. Que me conviene agarrar cuanto antes. A ver, ¿es por arriba o es por abajo? Es por cualquier lado. Ese árbol no lo puedo cortar. Esto sí. Tiene esa soneta inexplorada. Muy bien. Ok. Esto sí. Por acá. Listo. Otro fragmento de vida. Ya sabiendo dónde están es muchísimo más fácil encontrarse todo. Muy bien. Mira nada más. Muy bien. Ok. Me falta esta zona de aquí que es como una conexión entre todo. Yo creo que nos vamos a ir por ahí. No. No. No me pasé de lanza. No. No. Ok. Esta es la última zona que me faltaba de explorar. De la ciénaga. De agua tiza. Creo que algo así se llamaba. Así que veamos. Oh rayos. Aquí hay un fragmento. Y de lo que entiendo. Ok. A ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ok, complicado esto. A ver, ¿qué es lo que tengo que hacer con todos ustedes, eh? ¿Mantarlos así con mi ki de Super Saiyajin? A ver si es que son capaces ahora. A ver, que lo intenten, que lo intenten. Muy bien. Enemigos eliminados. Ya puedo pasar por todo esto. A ver, ¿qué tienes aquí? Pacto vital. Has obtenido un nuevo fragmento espiritual. Pacto vital. ¿Qué es esto? Pacto vital. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Gastas vida para lanzar hechizos cuando te quedas sin energía? Ok, es una mejora interesante. De momento no creo equiparla, pero es un buen intercambio. Es como el Kiko Q de Dragon Ball, ¿sabes? Cuando se quedaban sin energía, simplemente seguían tirando cosas, ¿sabes? Pero se podían morir. Me suena interesante, me suena lógico. Eso es algo en lo que sí gastaría. Muy bien. Reduce los gastos y tal. Voy a quedar con los orbes del uso espiritual adicionales. Y esto. Me interesa. Porque al menos así puedo farmear un poquito con los enemigos. Y con esto... Muy bien, Ori. Sé fuerte. Porque esto no va a ser bonito. Llegamos hasta una zona de agua. Muy bien. Parece ser que... Había un mineral Gorlek. Había un mineral Gorlek por ahí. Tengo que ir a recuperarlo. Tengo que ir a recuperarlo. Bueno, sí. Ahí estamos. Era lo único que me hacía falta de aquí. Un mineral Gorlek no es cualquier cosa. Ahora mismo, al menos, ahora mismo, tenemos lo que viene siendo... Con ese último mineral Gorlek, podemos añadir una de las mejores... Una de las mejoras que tenía este chip, ¿sabes? ¡Gracias!